Mi pueblo se encuentra triste, porque un buen hombre ha perdido Te extraña tanto tu gente, profe Adán Gómez Ezequiel ¡Suscríbete al canal! Me voy a cantar un corrido que deben de conocer La muerte de un gran amigo Matías del saxofón ¿Qué tal? ¿Cómo les va compañeros amigos míos? Saludos a toda la familia, gracias Año del 96, el 14 de noviembre Mataron a ese Adán Gómez por defender Pues ya aquí ya terminado, el corrido ya un poquito cansadito, pero bueno al final contentos de haber terminado ya este trabajo Y pues ahora si ya a casita, casita a descansar Uri, Sergio, pues aquí terminando el video Un poquito cansado, un poquito estresado, tanto Por ahí vamos, ajalá y le gusten a todo Ya abordando a alguien, contentos, ya terminamos el trabajo de los videos Para todos los fans que lo disfruten, esperen les guste, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!